¿Por qué crees que en el primer tiempo entró dormido Santiago? ¿Por qué crees que en el primer tiempo entró dormido? No terminamos la primera ronda y si no apuntarle a la segunda ronda que creo que ahí no vamos a poder hacer fuerte Ya con un campeonato un poco más definido porque ahora la verdad estamos en una transición Que la estamos sintiendo, se han ido muchos jugadores y está pesando eso Pero tenemos ganas y creo que lo vamos a levantar Falta, falta mucho y creo que más adelante vamos a poder empezar a ganar Porque hasta ahora no hemos ganado un solo partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!